Un problema de composición de funciones vamos a partir de un conjunto de datos para definir cada función y realizar la composición de funciones. Entonces hagamos eso. A ver, aquí tengo, me dicen que, ay por Dios, y ahora me voy a quedar aquí. Están entrando de uno en uno. Ya. Bien, entonces vean, por ejemplo, ya en la clase pasada definimos la composición de funciones de esta manera. ¿Y Gimiela? Sí. No, porque la interrumpo, pero es que dice a ver que no ha entrado todavía, por lo que no hay nadie grabando la reunión. Por si acaso le quería comentar. ¿Que no entró todavía? No entró todavía. No, todavía lo vi entrar hace rato. Hace rato ya entró. Gimiela dice que ya entró, pero todavía no está grabando. Ah, bueno, de una vez que empiece entonces. Sí, sí. A ver. Ya. Bien, entonces les estaba comentando que en este caso, ya en la clase pasada, definimos la composición de funciones de esta forma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la función F, que es una aplicación de A en B, que va a estar formada por pares ordenados X, Y, ¿no? Donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. En este caso, igualmente, la función G es otra función, es una aplicación de B en C, donde las primeras componentes son los elementos de B y las segundas componentes son los elementos de C. Por tanto, aquí les puse tres conjuntos numéricos para poder, para definir cada una de las funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso, la aplicación de A en B, ¿qué elementos tiene la función F? En este caso tenemos 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Y la función G va desde 2, 2, menos 1, 4,1, 6,3 y 8,5. Entonces, con estas funciones, con pares ordenados numéricos, con pares ordenados numéricos, tenemos entonces, vamos a formar la composición de funciones. Vean, en este caso, si quiero formar G, cerito F, ¿no? G, cerito F, ¿qué debo tomar en cuenta? A ver, un minutito, aquí voy a, me voy a ir a la, creo que aquí puedo garabatear. ¿Me permite o no me permite garabatear? No me permite dibujar lo que quiero. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Voy a comparar las primeras componentes de G con las segundas componentes de F. Si quiero formar G, cerito F. Primera componente de G con las segundas componentes de F. Que eso se daría en esta secuencia de valores, ¿verdad? Aquí tengo como conjunto de llegada los elementos de B y como conjunto de partida de G son los mismos elementos. Por eso, debemos igualar las primeras componentes de G con las segundas componentes de F. Entonces, ¿cuál será el nuevo para formar? 1, menos 1. Luego tenemos este otro elemento 4. El para formar sería 2, 1. Bueno, si tengo el par en común, el primer componente es 6 y el segundo componente es 6, ¿cuál es el nuevo para formar? 3, 3. Si tengo el elemento en común, primera componente de G igual a la segunda componente de F, el para formar es 4, 5. Ese vendría a ser entonces, o esa sería la composición de funciones. ¿Está bien? ¿Está claro hasta aquí? Primera componente de G con la segunda componente de F. Eso es lo que estamos comparando. Entonces, en este caso en particular, ya una vez encontrada esta composición de funciones, vamos a generalizar cada una de estas funciones. Veamos qué esquema proposicional tiene cada una de las funciones. Por ejemplo, la primera función, ¿qué relación hay entre 1 y 2? ¿Qué podemos decir de este par? ¿Qué son naturales? No. Este, ¿qué se llama? ¿Qué relación hay? Por ejemplo, 2 es el doble de 1. Podemos decir lo mismo de los otros componentes. 4 es el doble de 2, sí. 6 es el doble de 3, sí. 8 es el doble de 4, sí. También pudimos haber dicho lo siguiente, que este 2 resultó de sumarle más 1 a este primer término. 1 más 1 me da 2, pero 2 más 1 me da 4, no. 3 más 1 me da 6, no. 4 más 1 me da 8, no. Entonces, ese no es el esquema proposicional. El esquema proposicional sería el primero, que este número es el doble del primero. Entonces, lo generalizamos así. Decimos que la función f es una aplicación de a en b, que está formada por pares ordenados x, y, tal que x pertenece al conjunto a, y pertenece al conjunto b. Y, además, y tiene que ser igual a f de x, entonces esa y igual a f de x es y igual a 2x, ¿listo? Ahora, la función g, en la función g igualmente buscamos una relación entre estos dos elementos. ¿Qué podemos decir de la, qué relación hay entre este menos 1 y 2? ¿Cómo se habrá obtenido este menos 1? Por ejemplo. Menos 3. ¿Está dandole menos 3? 3. 2 menos 3 me da menos 1. 4 menos 3 me da 1. 6 menos 3 me da 3. 8 menos 3 me da 5. Entonces, fíjense que en este caso, para todos los elementos, se cumple ese esquema proposicional. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generalizarla. G es una aplicación de b en c. Está yendo del conjunto b al conjunto c. que estará formado por pares ordenados y, z, tal que y pertenece al conjunto b, z pertenece al conjunto c. Además, z, o sea, la variable dependiente, es igual a la primera componente menos 3. Entonces, así lo generalizamos esa función g. ¿Listo? Estos son nuestros esquemas proposicionales. Esta es la función y en función de x, que nos decía, ¿no? Entonces, la composición de funciones, tal como ya definimos en la clase pasada, ¿a qué es igual? Debo insertar f dentro de la función g. Entonces, ¿cómo hago eso? En este caso, fíjense que tenemos una variable en común, la variable y. Entonces, en lugar de esta y que tenemos, vamos a sustituirla por esta función. Entonces, la nueva función formada sería z es igual a 2x menos 3. ¿Cómo sé dónde tengo que insertar? Simplemente por el orden en la que se encuentra esta composición de funciones. Mi función principal es la función g y la función secundaria es la función f. Entonces, eso significa que la función f, esta de aquí, voy a insertarla dentro de la función g. Y como tengo aquí una variable en común, y, entonces, en lugar de esta y, escribo este esquema proposicional. Entonces, así es como resulta, fíjense que en este caso, la función g cerito f es una aplicación de a en c. Eso quiere decir que estará formada por pares ordenados x, z, donde z es la variable dependiente y x es la variable independiente. Eso es lo que tenemos aquí, fíjense. Z está dada en función de x. Entonces, se supone que este esquema proposicional que acabamos de encontrar debe satisfacer a todos y cada uno de los elementos que encontramos numéricamente. Estos fueron los elementos que encontramos numéricamente. O sea, de acuerdo a la comparación de estas, dijimos que se comparaban primera componente de g con segunda componente de f. Entonces, ¿cuál es el nuevo para formar? Uno coma menos uno. Primera componente de g con segunda componente de f. ¿Cuál es el para formar? Dos coma uno. Primera componente de g con segunda componente de f deben ser iguales. ¿Cuál es el nuevo para formar? Tres coma tres. Primera componente de g con la segunda componente de f se igualan. Entonces, el nuevo para formar es cuatro coma cinco. Entonces, todos estos pares ordenados deben estar representados por este esquema proposicional. Vamos a verificar si eso es cierto. ¿Cuáles son nuestros pares ordenados? Uno coma menos uno. Voy a reemplazar. Si x es igual a uno, tendré dos menos tres, me da menos uno. Uno, realmente la segunda, el segundo componente es menos uno. Si x es igual a dos, me debe dar la segunda componente uno. Dos por dos, cuatro menos tres, uno. Satisface esa condición. Con tres, me debe dar como resultado también tres. Dos por tres, seis menos tres, tres. Realmente z es igual a tres. Con cuatro, me debe dar como resultado cinco. Dos por cuatro, ocho. Ocho menos tres, me da cinco. Fíjense que este esquema proposicional que acabamos de encontrar por la definición de composición de funciones, se ajusta a todos los elementos de la composición de funciones que encontramos analíticamente. ¿Está claro? Entonces, es muy sencillo. Fíjense lo que estamos haciendo. Estoy insertando la función secundaria, esta es la función secundaria, en la función principal. Entonces, cuando hago eso, ¿no? Obtengo una nueva función. Recuerden que la composición de funciones únicamente se da para, se da únicamente en funciones y en relaciones. Esa es una operación que solo se realiza en funciones y en relaciones, no con otro objeto matemático. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería mostrarles en principio de cómo podemos nosotros obtener un modelo matemático a partir de pares ordenados dados, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente analizando, por eso les dije en principio, ¿qué relación hay entre 1 y 2? ¿Cómo habré obtenido este 2 a partir de 1? Entonces, una posibilidad era sumándole más 1. 1 más 1 me da 2. Pero, esa relación debe cumplirse en todos los pares. Aquí ya no se cumple. 2 más 1 no me da 4. 3 más 1 no me da 6. 4 más 1 no me da 8. Entonces, desecho esa posibilidad. ¿Qué otra opción tengo? Que 2 es el doble de 1. Ah, entonces, en este caso digo, ¿4 es el doble de 2? Sí. ¿6 es el doble de 3? Sí. ¿4, 8 es el doble de 4? Sí. Entonces, ¿cuál es el esquema proposicional? Que Y sea igual a 2X para la función F. Esa fue la generalización que escribimos. Y para la función G, idem. Encontramos ese esquema proposicional. La relación que hay entre 2 y menos 1. Entonces, ¿cómo habré obtenido este menos 1? De restarle 3, dijo su compañera. Entonces, veamos. 2 menos 3 me da menos 1. 4 menos 3 me da 1. 6 menos 3 me da 3. 8 menos 3 me da 5. Es decir, se cumple para todos los pares ordenados. El esquema proposicional que ustedes elijan debe satisfacer a todos los pares ordenados. Entonces, en base a estas ecuaciones, estas funciones, ya podemos hallar la composición de funciones. ¿Qué hacemos? Entonces, simplemente insertamos la función secundaria en la función principal. Entonces, la función secundaria, ¿a qué es igual? La función secundaria, en este caso va de, es esta nuestra función secundaria, ¿verdad? Perdón, esta de aquí. F es la función secundaria, y esta es la función principal. Entonces, lo que hice fue insertar. En lugar de esta y, le puse esta 2x, y ya tengo el esquema proposicional. Este esquema proposicional tiene que satisfacer a todos los pares ordenados encontrados analíticamente. A estos pares ordenados, en todos estos se tiene que, este, se debe cumplir. Y eso lo hemos comprobado y realmente sustituyendo, vean, con los primeros elementos, 2 por 1, 2 menos 3, me da menos 1. 2 por 2, 4, menos 3, me da 1. 2 por 3, 6, menos 3, me da 1. Ya, listo. Entonces, de ese modo es como encontramos la composición de funciones. ¿Listo? Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo apagar su micrófono. ¿Quién tiene? Fabricio. Fabricio, vamos a tu micrófono. Bien, entonces, vean, en este caso, ya en la clase anterior, en la clase pasada, hicimos esto. Nos dimos dos funciones e insertamos una función dentro de otra. Entonces, en este caso, fíjense, si esta es mi función f y esta es mi función g, que, perdón, para añadir la composición de funciones, ¿qué tengo que hacer? Debo, este, reemplazar dentro de la función g, voy a sustituir la función f. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que en todas las x de la función g, reemplazaré la función f. O sea, este x cuadrado menos 4, voy a sustituirla en lugar de esta x. Entonces, al añadir la función g, reemplazaré la función f, hago eso, inserto entonces esta función cuadrática dentro de la función, este, de la función principal. Entonces, a ver qué dice aquí, hallamos la función g, cerito, f. Ah, ya. Aquí analicé primero si era posible o no es posible encontrar el dominio, este, la composición de funciones. Entonces, aquí tendría que haber insertado así, logaritmo natural de x cuadrado menos 4 menos 1 más 2. Entonces, en ese caso, bueno, podría sumar términos semejantes, me quedaría entonces menos 4 menos 1 menos 5. La nueva función sería y igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 5 más 2. Así es como nos quedaría la composición de funciones. Sin embargo, aquí lo primero que hemos hecho es verificar si es posible o no es posible formar esa composición. Para que sea posible la composición de funciones, esta es la condición, que también esa se las di en la clase pasada. Que el dominio de imagen de la función secundaria sea igual al dominio de la función principal. O que el dominio de imagen de la función secundaria sea subconjunto del dominio de la función principal. Si eso ocurre, entonces es posible formar la composición de funciones. Entonces, aquí primero hallamos el dominio de imagen analíticamente de la función f. El dominio de imagen de la función f sería despejando x en función de y de esta primera función. Eso es lo que hemos hecho aquí, fíjense, despejamos x de la función f. Entonces, x en función de f nos va a quedar raíz cuadrada de y más 4. Entonces, la restricción que tenemos para el dominio de imagen es que y más 4 sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, y tendrá que ser mayor o igual a menos 4. Entonces, su dominio de imagen de donde a donde va, de menos 4 al más infinito. Ahora vamos a comparar este dominio de imagen con el dominio de g. La función g, ¿cuál era? Esta, el logaritmo natural de x menos 1. En este caso, por restricción del logaritmo, x menos 1 tiene que ser mayor que 0. x es mayor, x menos 1 es mayor que 0, por tanto, x es mayor que 1. El dominio de g, entonces, irá desde 1 hasta el más infinito. Ahora comparamos este dominio de imagen de f con el dominio de g. En este caso, el dominio de imagen de f va desde menos 4 al más infinito. El dominio de g va desde 1 al más infinito. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Estos dos conjuntos son iguales? No. ¿El dominio de imagen de f es subconjunto del dominio de g? Tampoco. Fíjense que este conjunto es más grande que este segundo. Entonces, no puede ser subconjunto. Por tanto, fíjense que en este caso, como el dominio de imagen de f no es igual al dominio de g, eso es falso. El dominio de imagen de f tampoco es subconjunto de g, del dominio de g también es falso. Falso o falso es falso. Eso quiere decir que no es posible formar la composición de funciones. De pronto, sí podemos realizar la composición de relaciones, pero no la de funciones. Esta es la forma que se hace para verificar si es posible o no, en este caso, hallar la composición de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho en este momento. Hemos comparado estas dos condiciones y nos dio falso o falso. Entonces, llegamos a la conclusión que no es posible. Ahora, al revés, si me piden hallar f cerito g, ya en la clase pasada les dije que esta no es conmutativa. La composición de funciones no es conmutativa. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comparar el dominio de imagen de la función g, o sea, de la segunda función, de la función secundaria, es igual al dominio de f, o el dominio de imagen de g es subconjunto del dominio de f. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Encontramos primero el dominio de imagen de g, tal como hicimos para la función anterior. La función g es y igual al logaritmo natural de x menos 1 más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos x en función de y. En este caso, al despejar x en función de y, nos queda x menos 1, como esta base del logaritmo natural es e, será elevado a la y menos 2. Entonces, finalmente, despejamos x en función de y. Tenemos x es igual a e elevado a la y menos 2 más 1, por este menos 1 que pasa al otro lado a sumar. Entonces, nos preguntamos, ¿y se encuentra en el denominador? ¿Y está bajo raíz par? No. ¿Y está bajo logaritmo? No. Por lo tanto, en este caso, se puede decir que el dominio de imagen de la función g son todos los reales. ¿Listo? Entonces, en este caso, hacemos lo propio. Hallamos el dominio de f. f era igual a y igual a x cuadrado menos 4. El dominio son todos los reales también, porque en este caso no hay restricción alguna para x. Recuerden, siempre que tengamos que analizar una función, nos preguntamos, ¿x está en el denominador? No. ¿x está bajo raíz par? No. ¿x está bajo logaritmo? No. ¿x está bajo el arco seno o arco coseno? No. Entonces, si no está bajo ninguna de esas cuatro restricciones, se dice que el dominio son todos los reales. Entonces, fíjense que en este caso, el dominio de imagen de g es igual al dominio de f. Eso es verdadero. El dominio de imagen de g no es subconjunto del dominio de f. Eso es falso. Por tanto, verdad o falso nos va a dar verdad. Entonces, en este caso, se puede decir que es posible formar la composición de funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a insertar la función g dentro de la función f. Entonces, en este caso, de acuerdo a la definición de composición de funciones, hacemos esto. f, que es nuestra función principal, estará dada en función de g, y esta en función de x a su vez. Entonces, ¿cuál era la función g? La función g era esta. La función g es el logaritmo natural de x menos 1 más 2. Entonces, esta función g debemos reemplazarla, ¿dónde? En todas las x de la función f. Entonces, la función f, ¿cuál es? Nos posicionamos aquí, tenemos la función f, es y igual a x cuadrado menos 4. Entonces, en estas x de la función f, debo sustituir la función g. Entonces, en este caso, lo que hice fue reemplazar esta función logarítmica en x. x al cuadrado menos 4. Fíjense que el lugar de x fue reemplazada por esta nueva función. ¿Qué estamos haciendo? Estamos insertando la función secundaria en la función principal. Nuestra función g era el logaritmo natural de x menos 1 más 2. Todo eso la vamos a reemplazar en las x de la función f. La función f era x cuadrado menos 4. Vean que toda esta función estará elevada ahora al cuadrado menos 4. Y así es como obtenemos entonces la nueva composición de funciones. Aquí lo único que hacemos es resolver el cuadrado de la suma de este binomio. Tenemos el logaritmo natural cuadrado de x menos 1, más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, menos 4. Como este logaritmo afecta solo a este factor y este también, podemos sumar aquí términos semejantes. 4 menos 4 se van. Entonces nuestra función f cerito g será esta. El logaritmo natural cuadrado de x menos 1, más 4 logaritmo natural de x menos 1. Piense que en cálculo, por ejemplo, ya no hacemos todo este análisis. ¿Por qué? Porque asumimos lo siguiente, que el dominio de imagen de la segunda, de la primera función o de la función principal es igual al dominio de la función secundaria. O sea, asumimos eso. Por eso es que ya no se hace este previo análisis. Por ejemplo, en álgebra, no podríamos formar una composición de funciones sin este análisis previo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de cálculo, nos interesa simplemente formar la composición de funciones y ya. O sea, solamente eso. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, podremos encontrar la composición de funciones. ¿Quedó claro este tema, chicos? ¿Se entendió bien? Hola. ¿Están ahí o no? Sí, yo tengo dos botones en el cementerio. Sí, claro. Ya, muy bien. Bueno, ahora vamos a insertarnos entonces en la resolución de problemas. Ya, como les dije, para obtener un modelo matemático, el modelo matemático está basada fundamentalmente en la composición de funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, primero debemos saber cómo resolver los problemas. Como les dije en ingeniería, todo el tiempo, siendo estudiantes y siendo profesionales también, van a resolver problemas, 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 por todos lados. Así es que tenemos que saber resolver problemas. Les decía, por ejemplo, a sus compañeros de álgebra, les decía que cuando uno, por ejemplo, hace mecánicamente las cosas, lo hace sin pensar, sin razonamiento lógico, porque de pronto está hecho así en el cuaderno, está hecho así en el libro, así lo hizo el profesor, lo hizo el ayudante, etcétera, etcétera. O sea, tenemos miles de excusas para decir, así lo hizo. Pero no decimos, esto se debe hacer, sí, o sea, ¿en qué me debo basar? Entonces, para eso, primero tengo que comprender el problema. Debo identificar los datos, las incógnitas, las condiciones, y luego esbozar un dibujo para identificar las variables. Si me están hablando de un terreno rectangular, no sé, dibujar el terreno. Si me están hablando de una, este, de un cono, dibujar el cono, no sé, pero hay que, este, dibujarla para ir sustituyendo en ella las variables que vamos a asignarle en este caso, ¿sí? Por esa razón, es importante hacer todo eso, identificar datos, incógnitas, condiciones, y esbozar un dibujo. ¿Listo? Así ya tenemos una idea. Después, planificamos. En este caso, una vez analizado los datos, decimos, ah, cuento con estos datos, cuento con esto y esto, ah, se asemeja, puedo aplicar esta propiedad, ¿no? o esta definición. Entonces, inmediatamente planteamos las ecuaciones que creemos se puede aplicar. Ah, de pronto, no es una ecuación directa que voy a aplicar, sino de pronto voy a tener que combinar otras ecuaciones. Entonces, ahí analizo, analizo, cuál es mi función principal, cuál es la función secundaria. Por ejemplo, me podrían decir lo siguiente, este, para formar una composición. Por ejemplo, podríamos, qué sé yo, insertar una función lineal dentro de una función cuadrática. Entonces, plantearé la ecuación principal que es la función cuadrática y la función secundaria que sería la función lineal, porque estoy insertando la función secundaria en la función principal. Eso es importante reconocer. Por ejemplo, si a mí me dicen en el problema, determine el volumen máximo del cono truncado, por ejemplo. Ah, entonces, ¿qué me están pidiendo maximizar el volumen? Entonces, para mí, mi función principal va a ser el volumen del cono. ¿Y cuál será la función secundaria? La función secundaria va a ser otra variable, ¿no? Que sea, en este caso, que involucre a la variable principal también, ¿no? Entonces, de ese modo, es como en la planificación reconocemos qué ecuaciones utilizar y qué ecuaciones no. Entonces, las ecuaciones que vamos a usar sería esta. Y luego, en base a ello, ya una vez escrita las ecuaciones, entonces, procedemos a la ejecución. La ejecución es la parte operativa del problema. O sea, ahí ya realizamos las operaciones. Por eso les digo, por ejemplo, el hombre, ¿qué tiene que hacer las dos primeras etapas? Comprender el problema y planificar. Eso debe hacerlo el hombre. ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué se hace en la tercera parte? Esa es la parte operativa, se la podemos entregar a la computadora, a una calculadora, ¿no? O sea, no hay problema. O sea, la ejecución, como les vuelvo a repetir, es la parte operativa donde vamos a realizar todas las operaciones manualmente o con ayuda de un software, ¿no? Entonces, finalmente viene la visión retrospectiva, ¿no? La visión retrospectiva es cuando nosotros nos preguntamos, podemos verificar si el resultado que hemos escrito está bien o no está bien. Entonces, en este caso debemos analizar. Por ejemplo, a veces ocurre que cuando resuelven las, qué sé yo, determinan, por decir, la presión de una garrafa y con los datos que tienen sacaron 5,000 bares. Imagínense, una garrafa no puede soportar esa presión, es demasiado alta. Entonces, no tiene sentido ese resultado. Entonces, tengo que hacer un feedback, revisar en qué me equivoqué o de pronto los datos estuvieron mal dados, ¿no? Entonces, en este caso, sí o sí, se tiene que calcular u obtener valores que sean coherentes, que estén dentro de lo aceptable, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con la visión retrospectiva. también con esto podemos nosotros decidir si de pronto ese pequeño módulo puede ser reutilizado para la resolución de otro problema más complejo. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en programación, ¿verdad? Antes, ¿qué es lo que se hacía en programación? Se escribía el programa hojas de hojas, era interminable ese programa porque repetían un mismo módulo varias veces, ¿no? Entonces, hay de aquel que se equivocara en, este, que se llama en ponerle una coma, en ponerle, no sé, colocar, no ponerle la condición, no corría el programa. Había que revisar línea por línea hasta el final otra vez. Entonces, ahora, ya surge la programación orientada a objetos. En este caso, en la programación orientada a objetos, ¿qué es lo que hacen? Resuelven pequeños módulos, pequeñas funciones, que eso la pueden insertar directamente en su programación. Entonces, ya el ensamblado, podemos decir así, del programa es mucho más sencillo incluso, ¿no? O sea, basta que haya verificado y revisado que me dé, que corra bien ese módulo, ya la puedo insertar en la resolución de otro problema. Obviamente, ahí ya el problema es otro, ¿no? El problema es reconocer si ese módulo me sirve o no para ese problema que estoy resolviendo. Entonces, por eso es importante, chicos, es importante analizar, analizar, verificar, en este caso el modelo matemático. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Esto, por ejemplo, a mí me hace recordar muchísimo, como les decía el primer día de clases, yo tuve una profesora en básico que ella me enseñó a resolver problemas básicamente, ¿no? Yo recuerdo mucho que nos hacía dividir en tres partes la hoja del cuaderno. En la primera columna nos hacía poner el raciocinio, en la, no, los datos. En la segunda columna era el raciocinio y la tercera columna era la respuesta. Así, así estaba dividida en tres partes. Entonces, en los datos había que anotar todo lo que nos daban en el problema. En el raciocinio había que colocar esto, la parte de planificación, o sea, la ecuación que podía emplear de acuerdo a esos datos que tenía, ¿qué debía hacer? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, etcétera? Eso. Entonces, y bueno, en este caso ya resolvíamos directamente y luego venía dar la respuesta. Justo en estos días, la semana pasada, tomé un examen y era un problema muy sencillo, pero había que comprender qué es lo que les estaban pidiendo. Resolvieron el problema, lo simularon y todo, pero ahí quedó pocos, fueron los que leyeron un poco más y que tenían que responder. O sea, había que relacionar algunos de esos resultados para sacar una conclusión. Y obviamente, sin conclusión, por muy bien que esté hecho ese ejercicio, es cero, ¿no? Entonces, para que en otra aprendan que se debe leer completo el problema y se debe responder al problema. Que eso muchas veces es lo que nos falta y también a nuestras autoridades les falta eso. Ellos no saben leer el problema que hay en la sociedad, no comprenden de pronto porque no conocen la realidad y eso hace que cometan muchos errores. Entonces, cuando hacen la planificación, qué sé yo, planifican hacer un puente de, no sé, de, en el primer anillo que no hace falta cuando de pronto ese puente, ese mismo puente hace falta para otra, para otra comunidad, para otro lugar donde sí es necesario, ¿no? Por ejemplo, ahí en el, en el, en la carretera al norte, ¿cuánta gente no ha muerto por cruzar esa, esa, esa avenida? Ahí, por ejemplo, debería haber varios pasos peatonales, ¿no? Deberían construir allí y no colocar, no sé, otras cosas que nada tienen que ver con, con el avance de nuestro, de, de nuestro departamento. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense que de dónde resulta de saber leer bien el problema, de comprender, de comprender, de conocer bien la situación, de conocer el problema. Entonces, una vez hecho eso, recién planifico. Cuando planifico, entonces luego ejecuto, ¿no? Entonces, no primero ejecuto y después planifico. Ahí vienen los grandes errores. Cuando primero ejecuto, ¿no? Y luego planifico, obviamente esto puede estar mal. Entonces, voy a tener que deshacer, voy a tener que eliminar y gasto de plata, gasto de tiempo, gasto de todo, ¿no? Y luego ni siquiera analizo finalmente si eso está bien. O sea, después de haberlo hecho, debo hacer una revisión. ¿Está bien? ¿Está correcto? Por ejemplo, un ingeniero civil, cuando entrega una obra, él debe hacer un control de calidad. No sé, si está elaborando un puente, si realmente tiene la resistencia necesaria, ¿no? Entonces, no vaya a ser que después pasan cinco o cinco camiones y ya se viene abajo el puente, porque no se hizo bien la revisión. Antes, antes de ejecutar, él tiene que hacer toda la revisión minuciosa de todos los cálculos, si están bien o no están bien, si es la cantidad suficiente de hormigón, de cemento que se le debe echar, etcétera, etcétera. En ingeniería, como les digo, todo el tiempo, chicos, todo el tiempo, vamos a hacer estas cuatro cosas fundamentales. Entonces, no nos quedemos a medias o no nos saltemos etapas, sino hagan esa. Por eso les digo, lo que yo quiero enseñarles es aprender a razonar, que razonen, pero no con algo vacío en nuestro disco duro, porque así, como les dije, es como querer arreglar algo, arreglar la puerta sin tener una herramienta a la mano. Si yo no tengo una, un martillo, no tengo, no sé, un cincel, no tengo nada de herramientas, ¿con qué voy a arreglar? ¿Con una piedra? En lugar de arreglarla, seguramente voy a romper esa puerta, ¿no? Entonces, eso, lo que tienen que tener ustedes, por eso insisto, 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 chicos, hasta el final voy a seguir insistiendo con la fundamentación teórica. Es muy importante. Si ustedes guardan eso en su disco duro, van guardando todas las leyes, todas las propiedades, entonces les va a ayudar eso posteriormente a engranar, a relacionar toda esa información que tienen para resolver otros problemas más complejos. Por eso es importante no resetear su disco duro, no la reseteen ni dejen que le entre virus, ¿ya? Entonces, guarden celosamente esa información, guárdenla, les va a hacer falta. Por eso les dije el primer día de clases para quienes recién se están uniendo a la clase, hagan un resumen de todas sus definiciones, teoremas, propiedades, escriban en una libretita. En una libretita pequeña vayan a este, reuniendo toda esa información. Que ese va a ser su backup y lo que ustedes guarden ahí en su disco duro, eso lo guardan celosamente. Si alguna vez, por alguna razón, se olvidaron o no están, no sé, están en otra y no recuerdan inmediatamente, les es fácil ubicar esa información, entonces ahí tienen el backup de donde pueden sacar. Entonces, tienen ahí a todo el resumen de toda su carrera. Eso no lo hagan solo para mi materia, háganla para todas las materias y durante todos los semestres hasta concluir su carrera. y verán que eso les va a servir. No por nada, todas las carreras tienen un manual. Tenemos el manual del ingeniero químico, el manual del ingeniero industrial, el manual del ingeniero comercial, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos un manual. En ese manual está resumido todas las materias que nosotros llevamos, ¿no? Pero, si nosotros mismos lo hacemos y además solamente guardamos información clasificada, porque en ese manual hay mucha información, más de la necesaria muchas veces. Entonces, si solamente guardamos información clasificada, ese cerebro va a funcionar así a full, es como una computadora. Ustedes pueden tener la computadora de última generación, pero si ustedes a esa computadora la llenan de mucha basura, se hace lenta, lenta. Entonces, hay que esperar buen rato, etcétera, ¿no? Como yo les comentaba el otro día, por ejemplo, yo podría utilizar tranquilamente el Office normal, común y corriente, pero en la otra universidad nos cargaron el Office 365, que realmente nos da problemas. En lugar de ayudarnos, más bien nos da problemas. No es rápida, porque tiene demasiadas cosas y eso hace que la haga lenta la computadora, ¿no? Entonces, eso pasa también con nuestro cerebro, chicos, ¿ya? Entonces, por favor, los que recién se están uniendo al grupo, ya saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, esta materia, aparte de, ya les dije ayer, en la clase pasada, cálculo no es difícil, chicos, no es difícil, pero hay que tener la base. Entonces, si no tienen todavía la base, aprovechen esos días de feriado, ya les dije, muchas veces hay que sacrificar las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos habrá tocado, qué sé yo, ah, no, tenía que ir a una fiesta de fin de año. No, no pude ir, ¿por qué? Por estar estudiando, porque quería tener una buena calificación, porque quería terminar pronto la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, ya después, uno, este, ya después de salir profesional, pues uno se da esos gustos, digamos, ¿no? Pero antes, o sea, ahorita, ahorita, en estos dos primeros años, por lo menos, su oficio solamente debe ser ser estudiante. Sí, algunos me dirán, pero ingeniera, yo tengo que estudiar y trabajar a la vez. Hágalo, pero no se llene cinco materias en el semestre y trabaje a la vez. Va a terminar más estresado, no va a ser una cosa ni la otra. Inscríbase en dos materias, pero hágalo bien, estudiela bien, sé que lo puede hacer. Así que a veces nosotros nos decimos, nos decimos, ay, yo pobrecito esto, yo pobrecito lo otro, nos estamos lamentando todo el tiempo y perdemos nuestro tiempo lamentándonos cuando deberíamos estar ya ejecutando las cosas, trabajando en ellas y salir adelante. Hay mucha gente, no van a ser ni los únicos ni los primeros que trabajen y estudien a la vez. Hay muchos estudiantes nuestros que han sido los mejores, les diré, los mejores, eran los que trabajaban y estudiaban paralelamente. Así es que nada es imposible, chicos, nada es imposible. Así es que no se den por vencidos tan fácilmente y prohibido, prohibido abandonar la materia con un primer parcial. Ay, me fue mal, me saqué 10, ya no sirvo para esto. No, uno tiene que pelear. Si su sueño es ser ingeniero informático, si su sueño es ser ingeniero, pelee hasta el final, no se dé por vencido. Con un primer parcial no nos podemos dar, echarnos a morir. No, al contrario, cada caída tiene que ser, nos debe dar más fortaleza para seguir adelante y estudiar más. Si estudié para mi primer parcial una noche antes del examen, eso ya no debo cometerla. De aquí para adelante voy a estudiar todos los días y voy a mejorar y puedo aprobar. Claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene, ese es el gran problema ahorita y ya saben que se está analizando ya con mucha fuerza esto de que ya no se van a permitir estudiantes estudiando muchos años en la universidad, ¿no? Entonces, cuidado con eso, chicos, cuidado. O sea, sí, o sea, dirán ustedes, es que no todas las materias no podemos salir en los cinco años exactos. Sí, seguramente va a haber un margen para que puedan salir profesionales, pero no se pueden quedar años de años. Hay mucha gente que se queda, yo conozco un estudiante que ingresó a la universidad cuando yo ingresé a trabajar y después de 15 años lo seguía viendo dentro de la universidad, chicos. Yo cada vez le preguntaba ¿qué le pasó? ¿cómo le está yendo? No, este, que una materia llevó dos veces, tres veces, pero entonces cámbiese de carrera, de repente no es la que, o sea, la carrera que realmente debe estudiar. ¿Ha pensado en cambiarse? ¿Por qué no se hace un nuevo test psicó, este, ¿qué se llama? Así, le iba psicotécnico. ¿Por qué no se, no se hace nuevamente eso? No, que fui y me han dicho que esta es la carrera que debe estudiar, pero si no le está yendo bien, analícelo, ¿cierto? Si no le está yendo bien esto, de repente va a ser bueno en otra carrera. Y así, y 15 años, bien, 15 años, después ya cuando lo vi, ya él estaba encaneciendo y todo y seguía en la universidad. Entonces yo digo, pobre padre, ¿no? O sea, nuestros padres no son eternos, así es que, si todavía nos están ayudando a sus padres, estudien chicos, dedíquense a estudiar, no hagan otra cosa. No se dediquen a jugar mañana, tarde y noche, que ese es uno de los vicios que está quitándole el tiempo a nuestros jóvenes. Está bien, hay que jugar, hay que, hay que, este, divertirse de pronto un poco, pero, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿No? Orden de prioridades, chicos. ¿Ya? Entonces, ya saben, a estudiar. Vamos a ver entonces problemas de aplicación en funciones, por ejemplo, aquí, bueno, le decían, esta visión retrospectiva nos sirve para esto, para analizar los resultados y para proyectar, para resolver otros problemas, ¿no? Entonces, es lo que les decía, por ejemplo, ahí se van formando los pequeños, las pequeñas funciones, que eso les sirve, por ejemplo, en programación, cuando tienen que hacer ya, este, programación orientada objetos, ustedes ya saben cómo resolver los problemas más simples y eso les va a servir de base para resolver problemas más complejos, ¿listo? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un problema, dice, calcular el área de un terreno rectangular de área máxima en función de uno de sus lados, sabiendo, piense que aquí esta palabra sabiendo es como una condición, ¿no? Que el perímetro del terreno mide 500 metros, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Fíjense, vamos a hacerlo juntos, ya, ya está, me parece, pero un ratito, ya, dice, calcular el área de un terreno rectangular de área máxima en función de uno de sus lados, entonces, vamos a ir en la primera etapa, que es la comprensión del problema, entonces, en este caso, ¿con qué datos contamos? ¿Qué nos están pidiendo calcular? El área, esa es nuestra incógnita, el área de un terreno rectangular de área máxima en función de uno de sus lados, entonces, bueno, en este caso, voy a poner, si me piden en función de uno de sus lados, podría ponerle en función de X, ¿no? Sabiendo que el perímetro, esa es una condición que me están dando, una condición, ¿qué es el perímetro? Dice, debe ser 500 metros. Entonces, luego recuerdo, ¿cuáles son, ahora viene la etapa de planificación? Aquí podría, todavía dibujar el problema de que estoy hablando de un rectángulo, entonces, voy a insertar, voy a dibujar un terreno rectangular, bueno, no está tan rectito esto, ya, tendría entonces, a este lado le voy a llamar X y a este lado le voy a llamar Y. Entonces, luego me pregunto, en este caso ya voy a la segunda etapa que es la planificación o la planeación. en este caso, ¿qué podemos decir? El área de un terreno rectangular, el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? Al largo por ancho, ¿verdad? A X por Y. ¿Y a qué es igual el perímetro de un terreno rectangular? El perímetro de un rectángulo es el perímetro la suma de todos sus lados. Entonces, será igual a 2X más 2Y. Entonces, en este caso ya me están dando como dato que el perímetro es igual a 500. 500 es igual a 2 por X más Y. Aquí estoy factorizando el 2. Entonces, este 2 lo puedo llevar a dividir de donde entonces resultará que 250 es igual a X más Y. Esa es mi segunda ecuación. Esta es mi ecuación secundaria. Es la ecuación secundaria. Le voy a poner así. Y mi ecuación principal cuál es es la función área. Esta es mi función principal. Esta es la ecuación principal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo identifiqué que esa es mi ecuación principal? Por la pregunta que me hacen. Aquí me dicen calcular el área de un terreno rectangular de área máxima en función de uno de sus lados. Entonces, el área en este caso viene a ser nuestra función principal. Y el perímetro vendría a ser la ecuación secundaria. Entonces, en este caso vamos a reconocer directamente ya en el enunciado del problema de esa forma. ¿Listo? Entonces, ahora ya viene la ejecución, la tercera etapa. La ejecución, ¿qué nos dice? Como queremos encontrar, en este caso, queremos encontrar el área máxima, el área máxima, entonces, voy a redespejar de la ecuación secundaria de la ecuación secundaria, voy a despejar una de las variables, despejamos de y en función de x. Entonces, a ver, ¿cómo sería el despeje de la segunda ecuación? y a que es igual a 250 menos x, ¿no? Entonces, ahora, vamos a sustituir, voy a sustituir la variable y, vamos a sustituir y en la función área, en la función área, en la ecuación principal. Fíjense lo que estamos haciendo, estoy insertando una función en otra, ¿qué estoy haciendo entonces? Cuando inserto una función dentro de otra, ¿qué estoy haciendo? Hola, ¿una composición de función? una composición de funciones, eso, bien, entonces, voy a reemplazar en la función área, la función área, me dice que es igual a x más x por y, entonces, esa x la mantengo, y en lugar de la variable y, voy a escribir esta otra función, control c, control b, en este momento, acabo de hacer una composición de funciones, ¿está bien? me pedían escribir el área en función de uno de sus lados, esta es mi función, x por 250 menos x, entonces, este, a esta función se le llama también el modelo matemático, ese es nuestro modelo matemático, o sea, es, ¿se acuerda lo que les dije en la clase anterior? Por ejemplo, en fisicoquímica, nosotros tenemos un montón de modelos termodinámicos, ¿de dónde resulta de insertar en una función principal, insertaron una función secundaria, dentro de esa una función terciaria, dentro de esa una función cuaternaria, y así, entonces, los modelos se hacen cada vez más complejos, pero si lo desglosamos, en realidad, parte de una función básica, ¿de acuerdo? Eso, entonces, debemos reconocer, cuando les hablo de modelo matemático, fíjense que no es otra cosa, sino una composición de funciones, que obtengo de sustituir la ecuación secundaria en la ecuación principal, ¿listo? Ahora, bueno, vamos a aprovechar aquí de analizar esta función, vamos a graficarla, vamos a hallar su dominio, dominio de imagen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar hasta aquí, ya respondí el inciso A. Ahora, en el inciso B, voy a poner, graficar la función, no, primero, calcular, calcular el dominio, el dominio real de la función, de la función área, graficar, graficar y hallar su dominio de imagen real también, dominio de imagen real, ¿sí? Entonces, vamos a responder al inciso B, calcular el dominio real de la función, aquí entonces ponemos, para calcular el dominio, para calcular el dominio real de la función, vamos a hallar los interceptos, lo haremos en función de los interceptos, ya, entonces, fíjense, en este caso, si analizo, por ejemplo, el dominio natural, ¿cuál sería? ¿hay alguna restricción para X en esta función? ¿hay alguna restricción? No, ninguna, ¿verdad? X no está en el denominador, no está bajo raíz, no está bajo logaritmo, ni bajo el arco seno, ni coseno, entonces, el dominio, aquí le voy a poner dominio natural, serían todos los reales, el dominio natural, pero, en este caso, ¿qué viene a ser X? Esto, si no supiéramos, si no supiéramos, ¿de qué estamos hablando? si no supiéramos qué es X, ¿no? X en este caso es una dimensión, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces, como X es una dimensión o representa una dimensión, ¿no? No puede tomar valores negativos, no puede tomar valores negativos, entonces, ahí es donde vamos a insertar esta otra propiedad, lo de los interceptos, entonces, ¿cómo hallo los interceptos con el eje X? Hallamos los interceptos con X, ¿cómo se encuentran los interceptos con el eje X? ¿cómo? igualando a cero la función X por 250 menos X, igualo a cero la función y de ese modo encontraré los interceptos, entonces, aquí voy a tener que X es igual a cero por un lado y X es igual a 250 por otro lado, igualo a cero, X es igual a cero o 250 menos X igual a cero despejando me da esto, por lo tanto, ¿qué puedo decir con esto? El dominio real de la función, el dominio real de esta función área va desde el intervalo cerrado en cero, bueno, aquí tendría que poner abierto en cero, abierto en cero, y abierto en 250, ¿por qué abierto? Porque si toma, pongámosle que X fuera cero, ¿no? Entonces me daría un área igual a cero, entonces no puede tomar el valor de cero como tal, no podrá tomar un valor cero coma uno, cero coma dos, o sea, mayor a cero y menor a 250, porque si también tomara 250, 250 menos 250 me daría un área cero, y no puedo tener un área cero, por eso se deja el intervalo abierto, ¿listo? Vamos a graficarla esta función, graficamos la función, la función área, entonces en este caso para graficar la función que necesitamos, necesitamos tener el vértice de esta parábola, fíjense que si nosotros la escribiéramos de otro modo, este modelo matemático, es una función cuadrática, ¿no? Es una función cuadrática, aquí lo puedo reescribir, vean, el área en función de X, y multiplico distributivamente me va a quedar 250X menos X al cuadrado, entonces tengo una función cuadrática, ¿no? decreciente, ¿no? En este caso va a ser abierta hacia abajo, una parábola abierta hacia abajo, entonces, ¿cómo represento esta, esta parábola? Entonces aquí voy a copiarla, esta función área, control C, control V, como es una función cuadrática, necesitamos conocer, necesitamos conocer el vértice, el vértice de la parábola, entonces vamos a encontrar el vértice de la parábola, el vértice de la parábola es H, K, esto lo saben por geometría analítica, entonces H, ¿a qué va a ser igual? A menos B sobre 2A, menos B sobre 2A, ¿y qué es B y qué es A en mi ecuación? Entonces en este caso, esta ecuación si la completo, bueno, aquí la puedo escribir de otro modo, voy a escribir el área, control C, control V. entonces, voy a escribir así, menos X al cuadrado, menos X al cuadrado, más 250X, menos o más 0, más 0, porque el término independiente no existe, entonces aquí tenemos M, menos X al cuadrado, más 250X, más 0, A para nosotros es menos 1, este es el valor de A, eso lo saben al resolver las ecuaciones cuadráticas, ¿no? por la fórmula general de ecuaciones cuadráticas, este vendría a ser el valor de A, este vendría a ser el valor de B, Ingeniero, en la consultita, ¿cómo fue que llevas el resultado? ¿A cuál? ¿A esta ecuación? Simplemente estoy ordenándola, es esta misma ecuación, solo que la llevé, este menos X al cuadrado como primer término, 250X como segundo término, y como no hay un tercer término, le pongo 0, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta, ¿y ese X cuadrado me lo sacó? ¿La X cuadrado? ¿De aquí? Sí. Del modelo matemático que ya teníamos aquí, X por 250 menos X, era la ecuación, ¿verdad? Del modelo. Entonces, si multiplico distributivamente, ¿qué me va a quedar? X por 250, 250X, menos X por X, X cuadrado, ¿no? Bien, entonces, en este caso, voy a, este, encontrar, la, el valor de H. H, ¿a qué va a ser igual, entonces? H va a ser igual, a menos B, insertar una fracción, ya, menos B, entonces sería, menos 250, fíjense que B, era este valor, menos B, sobre 2A, 2A, 2, por menos 1, porque A, en este caso, toma el valor de menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale H? H vale, 250, ah no, menos 250 entre 2, nos va a dar igual a 125, y listo, ese vendría a ser el valor de H, ¿y cuál sería el valor de K? K, ¿no sería negativo el 125? Menos entre menos, ah, sí, entonces el valor de K, simplemente la obtenemos, de reemplazar, en esta ecuación, todas las H, entonces tengo aquí, control C, control B, entonces aquí voy a reemplazar, esta X, por 125, y esta, esta otra X, por 125, ¿y ya? ¿Cuánto me da esto? 250 por 125, menos 125 por 2, ¿cuánto es? Ese vendría a ser el valor de K, ¿y qué es K? es parte de la, este, es parte, es el vértice, parte del vértice de la parábola, a ver, mientras van calculando, voy a cargar, yo, 5,625, 5,625, ¿5,625? ya, ese vendría a ser entonces el valor de K, entonces fíjense que para graficar esta, esta parábola, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos en cuenta, a ver, aquí creo que puedo dibujar directamente, voy a dibujar en el eje de coordenadas, y voy a representar, en este caso tendré, ¿cuáles serán mis interceptos con X? 0 y 250, ¿no? Entonces tengo 100, 200, 300, 250 va a ser este punto, y 0 este otro punto, ahora, ¿cuál es el valor de H? el valor del vértice, es 125, 15,625, entonces aquí voy a poner, bueno, no me va a alcanzar este valor, a ver, ¿de cuánto en cuánto le puedo poner? De 10,000 en 10,000, entonces aquí voy a tener, esto es 10,000, 20,000, entonces esto lo voy a multiplicar, esta escala, por 10,000. Por 10,000. Y esta otra escala, la estoy multiplicando por 100. Esta la estoy multiplicando por 100. ¿Listo? Entonces así hacemos, la escala de 100 en 10,000. Esta es mi variable X, y esta otra sería mi función área, ADX. Acuérdense que la variable independiente, en este caso es X, es uno de los lados del terreno, y el área es la variable dependiente, o sea, de acuerdo a esta función que tengo, ADX viene a ser lo mismo que Y, ¿no? Y X, que es la dimensión del terreno, uno de los lados del terreno, va a ser X. Entonces en este caso, ubico este valor. Tengo para X igual a 125, voy a poner, 125 estaría más o menos por aquí, esta es la mitad, la cuarta parte más o menos está por aquí, ¿no? Y 15,625, si esto es 10,000, 15,000 está por la mitad, 15,625 va a estar ligeramente superior por aquí, por ahí más o menos, ¿no? Entonces grafico la parábola de esta forma. Vean que en este caso, esta función la puedo seguir proyectando hasta aquí, pero esta parte negativa ya no existe, porque área negativa no hay, solamente tomamos la parte positiva. Voy a ver si me permite borrar solamente esta partecita, creo que no. bueno, esta la voy a... se borró todo. Solamente voy a graficarla desde el cero. O sea, recuerden, no puedo tomar los valores negativos. Ahí. Entonces, esta, o sea, toda la parte negativa que la voy a apuntear así, esto no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso no existe área negativa. Entonces, solamente tomaré la parte positiva, solamente esta área. Entonces, díganme, ¿cuál sería, entonces, el dominio real de la función? ¿Cuál es el dominio real? El dominio real de la función, ¿cuál vendría a ser? ¿De dónde a dónde va? De cero a doscientos cincuenta. Gráficamente, nos está dando también ese valor. De cero a doscientos cincuenta. ¿Y cuál es su dominio de imagen? El dominio de imagen real. ¿Todos los reales? No. ¿De dónde a dónde nada más va? De cero a cinco mil seiscientos veinticinco. Entonces, abro el paréntesis, abro el corchete en cero y hasta dieciséis mil, no, quince mil seiscientos veinticinco. Ese vendría a ser entonces el dominio de imagen real. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, es como encontramos dominio e imagen real. De otro modo, por ejemplo, aquí, hemos encontrado el dominio real. Dijimos, el dominio de imagen natural, diré. Dijimos que eran todos los reales, pero, como se trataba de una función área, entonces, solo debíamos tomar valores positivos. Entonces, por esa razón, estamos restringiendo. Fíjense que el dominio de imagen natural de esta función, ¿de dónde a dónde iría? desde menos infinito hasta quince mil seiscientos veinticinco. Pero, como no existen áreas negativas, tampoco existen dimensiones negativas, entonces, solamente partirá desde cero hasta doscientos cincuenta. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Está claro lo del dominio real, lo del dominio natural? Cuando hablo de dominio natural es cuando ignoro, no sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de dimensiones, estoy hablando de qué estoy hablando, ¿no? En cambio, el dominio real ya es cuando, digamos, piso, tierra firme y sé de lo que estoy hablando. Ah, estoy hablando de dimensiones, estas no pueden ser negativas. Estoy hablando de temperatura, ¿puedo tomar valores negativos? Sí. También hay valores negativos. Ah, estoy hablando de presiones. ¿Hay presiones negativas? También existe porque hay la presión del vacío y así. Entonces, uno ya tiene que analizar en el entorno del problema. ¿Qué valores puede tomar el tiempo, la distancia, la velocidad, dependiendo qué es lo que estemos este generalizando o modelando en este caso? ¿Listo? Esa es la forma entonces como van a analizar esta como una función. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo verificamos que esto es cierto? O sea, viene la cuarta etapa que es la visión retrospectiva. Entonces, ya en la cuarta etapa, cuando nosotros analizamos la visión retrospectiva, bueno, aquí podríamos verificar, por ejemplo, nuestros resultados y de pronto, si no hay con qué verificar, entonces, simplemente, aquí lo estamos verificando analíticamente y gráficamente. Ahorita voy a graficar en GeoGebra, voy a graficarla, la función que hemos modelado. En este caso, vean, tenemos la función ADX es igual a 250 250X menos X cuadrado. Entonces, vamos a graficarla. En este caso, tenemos Y es igual a X por 250 menos X. Fíjense, incluso lo voy a graficar como lo hemos modelado. ¿Y ya? Ok. No está. No me quiere aceptar. A ver, aquí así. Ah, creo que me faltaba el por. Ya. Ah, es que este valor, ¿se acuerdan? Era bastante grande el de, vean esta, no se visualiza muy, no. Ah, ahí recién aparece, miren. Pero esto va a parecer como una tripa. Miren, el punto máximo está por aquí En los 15.600, ¿cuánto eran? 15.000 y tantos Ahí tengo el punto máximo Y en este caso entonces, ese es nuestro punto máximo de la parábola Y los interceptos con el eje X Aquí lo tenemos Los interceptos con X, aquí van, de 0 a 250 Ahí Me voy a posicionar en este intercepto 250,0 Y este otro intercepto es 0,0 Entonces el dominio real no toma estos valores negativos Solamente la parte positiva Entonces el dominio real irá de 0 a 250 Y su dominio de imagen desde 0 hasta el punto máximo Y listo De ese modo entonces estamos comprobando Que realmente la gráfica que realizamos es la correcta ¿Listo chicos? ¿Queda claro eso? Ya, vamos a ver otro problema Ya, entonces la visión retrospectiva Aquí vamos a poner Fue verificado con GeoGebra Bueno, vamos ahora a resolver otro problema Aquí en el libro Ustedes van a encontrar un montón de problemas De aplicación de funciones Así que les voy a sacar una foto Para que puedan resolver en la Este En estos días Tampoco es que les vaya a dar Para que se sienten los tres días de feriado A hacer solamente cálculos Sé que tienen también otras tareas Y bueno, también hay que dedicarle un poquito a Dios Nuestro tiempo Así que Mira, una de las cosas Por ejemplo Que tenemos aquí Aquí dice A ver La temperatura en grados Celsius Está dada en términos de Temperatura en grados Fahrenheit Por tal ecuación Determine la razón de cambio No Ahí por ejemplo Podríamos poner así Este La temperatura Celsius Celsius Está dada En grados Fahrenheit En grados Fahrenheit Está dada por Grados centígrados Es igual a Cinco novenos Cinco novenos Grados Fahrenheit Menos 32 Esa es nuestra ecuación Aquí vamos a poner Determine La temperatura De grados Fahrenheit En función de grados Fahrenheit Entonces lo que queremos ahora Es obtener una nueva función La temperatura De grados Kelvin Grados Kelvin En función de grados Fahrenheit Entonces la primera etapa En la primera etapa Que es la comprensión Del problema Acostúmbrense a escribir esto Para que luego ya Su cerebro vaya estructurando De ese modo Su razonamiento ¿Sí? Primero analizo ¿Con qué datos cuento? ¿Cuáles son mis incógnitas? ¿Cuáles son mis condiciones? Y luego Identifico además ¿Cuál es mi variable dependiente? Independiente ¿Cuál es mi ecuación principal? ¿Cuál es mi ecuación secundaria? Para que de esa manera Pueda luego Ejecutar Entonces en la primera etapa Con la que cuento Es con esta ecuación Esta la voy a copiar Me dicen Me dan esta ecuación De grados centígrados Control C Control V Y lo que me están pidiendo Es escribir Los grados Kelvin En función De grados Fahrenheit Eso me están pidiendo Recuerden Ese es mi incógnita Entonces En este caso En base a estos datos ¿Qué puedo decir? Ah Ya viene ahí La planeación En la planeación Recuerdo Una ecuación principal Que viene a ser La de la La de los grados Kelvin ¿Quién me dice? ¿A qué es igual Los grados Kelvin En función De grados centígrados? Grados centígrados Grado menos 273 No 273 Coma 15 Coma 15 ¿Listo? Entonces Esa es nuestra función Principal Esta Esta es la función Que tenemos Que modificar Función Principal Entonces Ahora vamos a Escribir la función Secundaria Es esta de aquí Esta Control C Control V Esta Es mi función Secundaria O la ecuación Secundaria Función Secundaria Entonces Ahora ¿Qué voy a hacer? Ya viene la etapa De ejecución Entonces en la etapa De ejecución Ya inserto Una función Dentro de la otra Voy a obtener Mi modelo matemático Como mi ecuación Principal es esta Control C Control V ¿Qué tengo que hacer? Dentro de la ecuación Principal ¿Qué hago? Yo inserto La función Secundaria ¿Qué estoy haciendo En realidad? ¿Qué estoy haciendo En realidad Chicos? Una Está reemplazando Composición De Funciones Composición De funciones Claro O sea En este caso Mi variable Independiente Es Grado Celsius Esta variable Independiente La estoy Sustituyendo Por esta Función Secundaria La reemplazo Aquí Entonces Obtengo Mi nueva Función Esto ya lo puedo Sumar Restar Multiplicar Sumar Términos Términos Semejantes ¿Qué me queda Entonces? Tengo Cinco Novenos Cinco Novenos De grados Fahrenheit Grados Fahrenheit Aquí puedo Puedo Sumar No sé Cinco Novenos Cinco Por Treinta y Dos Entre Nueve ¿Cuánto Es? Más Doscientos Setenta y Tres Coma Quince ¿Cuánto Nos da? Cinco Entre Nueve Por Treinta y Dos Menos Me da Doscientos Cincuenta y Cinco Coma Treinta y Siete ¿No? Entonces aquí sería Más Doscientos Cincuenta y Cinco Coma Treinta y Siete Les dio ese valor Treinta y Siete Veintidós Esta entonces sería mi ecuación Para transformar Este Grados Fahrenheit A grados Kelvin Vamos a comprobar Por ejemplo Piense en este caso Cero Cero grados Fahrenheit ¿A cuánto es equivalente? Creo que esto está mal A ver Cero grados centígrados Es equivalente a Treinta y dos grados Fahrenheit Nos da ese valor Cero por esto se va Y sí Nos va a dar Treinta y dos grados Fahrenheit Cien grados Cien grados Es equivalente a Doscientos doce Coma Doscientos doce Grados Fahrenheit Igual ¿No? Cien grados Centígrados Si despejo De esta ecuación Me va a dar Fácilmente Ya Entonces Piense que en este caso Este Cero grados Fahrenheit ¿A cuánto sería Equivalente En grados Kelvin? Sería Treinta y dos Más Doscientos Setenta y tres Coma Quince No Doscientos setenta y tres Coma quince Menos Treinta y dos ¿Es eso? A ver Vamos a revisar Me debería dar Ingeniera ¿No sería multiplicar El cinco Sobre nueve Por menos treinta y dos Sí Eso fue lo que hice Multipliqué Esto de aquí A ver Eso hice Doscientos setenta y tres Coma quince Doscientos setenta y tres Coma quince Menos Cinco Por treinta y dos Entre nueve Eso me sale Doscientos cincuenta y cinco Coma treinta y siete Positivo además Entonces Multiplico Cinco novenos Por grados Fahrenheit Más doscientos cincuenta y cinco Coma treinta y siete Voy a verificar Voy a hacer una visión Retrospectiva De qué valor Tengo Tengo conocimiento De un valor Ya conocido Pongámosle Cero grados centígrados Es equivalente A treinta y dos Grados Fahrenheit ¿No? Entonces Y cero grados centígrados ¿A cuántos grados Kelvin Es igual? A doscientos setenta y tres Coma quince Voy a partir de eso Entonces De un valor Conocido Voy a verificar Si realmente Mi ecuación Está bien Entonces Sé que En este caso Aquí voy a reemplazar Control C Sé que cero O sea Estoy partiendo De esto Sé que cero Grados centígrados Pero grados centígrados Es equivalente A treinta y dos Grados Fahrenheit A treinta y dos Grados Fahrenheit Y También esta será Equivalente A doscientos setenta y tres Coma quince Grados Kelvin ¿Estamos de acuerdo? O sea Esta Esta equivalencia Es un dato Conocido Digamos ¿No? Es un valor Conocido Entonces Ese mismo Resultado Nos tendría Que dar Si nosotros Reemplazamos En esta función Entonces Aquí Reemplazo Estos grados Fahrenheit Por doscientos Por treinta y dos Grados Fahrenheit ¿Cuánto me debería Dar en grados Kelvin? Doscientos setenta y tres Coma quince ¿No? Vamos a comprobar Vamos a comprobar Entonces en este caso Multiplico Multiplico Cinco por treinta y dos Cinco por treinta y dos Dividido entre nueve Más doscientos cincuenta y cinco coma treinta y siete veintidós ¿Qué valor espero que me dé? Doscientos setenta y tres coma quince Me dio ese resultado Doscientos setenta y tres coma catorce noventa y nueve setenta y ocho Que es un valor Que está en las proximidades Eso es por lo que acoté decimales ¿No? Entonces fíjense que aquí Estoy verificando mi ecuación Si está bien escrita o no Entonces por teoría Yo sé que cero grados centígrados es equivalente a treinta y dos grados Fahrenheit Y también es equivalente cero grados centígrados a doscientos setenta y tres coma quince grados Kelvin Entonces tomando en cuenta esto voy a sustituir en mi función obtenida Este era el modelo matemático que obtuve Entonces reemplazo en ella cinco novenos por treinta y dos grados Fahrenheit Reemplazo esta por treinta y dos ¿Qué valor espero que me dé? Doscientos setenta y tres coma quince Y realmente me da un valor bastante próximo Doscientos setenta y tres coma catorce noventa y nueve ¿No? De esa forma entonces puedo transformar grados Fahrenheit a grados Kelvin Grados centígrados a grados Fahrenheit O sea puedo combinar todas las unidades ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos este nuestro modelo Y lo que quiero mostrarles, quiero resaltar en este caso fundamentalmente es Es que en este modelo matemático Porque este modelo matemático se obtiene en realidad De la sustitución de la ecuación secundaria En la ecuación principal O sea lo que estoy haciendo es Reemplazar eso ¿No? Insertar la función secundaria Esta ecuación la inserté aquí En la función principal ¿Qué estoy haciendo? Composición de funciones ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos en este caso A ver, ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de función sería esta? Es una función lineal, cuadrática ¿Qué tipo de función es? Los grados Kelvin en función de grados centígrados ¿Qué tipo de función sería? ¿Qué tipo de función? Lineal, ¿verdad? Lineal Piense que esta K hace las veces de Y Este grado centígrados hace las veces de X Y 273,15 es la ordenada Entonces, ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente? Uno, ¿verdad? Aunque no está escrito ahí Su pendiente es uno Y cuando una línea recta tiene pendiente uno ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Que va a crecer? Que va en forma creciente Además, en este caso Esta variable K Irá en la misma proporción Que grados centígrados ¿Eso qué significa? Por ejemplo Si yo tengo cero grados centígrados Voy a tener Los grados Kelvin Va a ser igual a 273,15 Si tengo 100 grados centígrados Me va a dar 273,15 O sea, va a ir en la misma proporción Tiene una misma pendiente Entonces va a recorrer Por eso es que cuando hablamos Por ejemplo De delta C igual a delta K Significa que las variables Van en la misma proporción ¿No? En la misma proporción En cambio En este otro caso No Eso no ocurre Cuando transformo Los grados centígrados A grados Fahrenheit O viceversa Piense que aquí yo tengo También una línea recta Pero En este caso La pendiente ya no es uno Es cinco novenos Entonces eso significa Que la proporción No es la misma Va a cambiar En 1.8 unidades Eso significa Esta ecuación Esta también es una función Línea recta Pero su pendiente Es cinco novenos En cambio aquí La pendiente es uno Aquí la proporción Es la misma Es decir Va a ir aumentando Si por ejemplo Un grado centígrado Cinco coma quince O sea Va a ir aumentando En la misma proporción En cambio Esta no Esta va a ir aumentando De 1.8 En 1.8 Cuando quiero transformar Grados centígrados A grados Fahrenheit Aquí estoy transformando Grados Fahrenheit A grados centígrados Al revés ¿Ya? Entonces tengan muy En cuenta eso Chicos Es muy importante Analizar Qué tipo de función Tengo Y cómo se relacionan Esas variables ¿Listo? Muy bien Ahora para graficarla ¿Qué tendrían que hacer? Simplemente Ustedes Eligen Esta Esta función Digamos Y la escriben En GeoGebra Vean que es una función Es una función lineal Vamos a graficarla Bueno Vamos a ver Si esta nos permite No La voy a representar Y es igual Y es igual A 5 novenos 5 novenos de X De X Más 255 255 ¿Cuánto era? Coma Coma 3722 Coma 3722 Coma 3722 ¿Ve? Tienen esta función ¿Vean? Entonces en este caso Como les decía Esta Esta nueva función Vean que Va a ir aumentando De 180 En 180 Para 0 grados centígrados Tenemos 250 Y tantos Este es nuestro Intercepto Con el eje Y El intercepto Con el eje X Sería Menos 450 ¿Qué se hizo? Ahí está Esa es la función Entonces aquí venía a ser Este es el intercepto Con el eje X Este es el intercepto Con el Este es el intercepto Con el eje X Este es el intercepto Con el eje Y Entonces la función Realmente va en forma Creciente ¿Cuál es su pendiente? 5 novenos Es menor que 1 Entonces ¿Qué significa esto? Que nuestra función Va a ir aumentando En una proporción Distinta a la unidad Fíjense que si graficara Esta otra función Los grados Kelvin En función De grados centígrados Es decir Que Y Sea igual A X Más 273 Coma 15 Fíjense que es otra La función Esta es Grados Kelvin En función De grados centígrados Entonces en este caso Fíjense que nuestro Nuestro Este Intercepto Con el eje Y A ver Aquí me voy a posicionar Es 273 Coma 15 Y El cero absoluto Así es como se denomina También Es igual a menos 273 Coma 15 ¿No? Este es el cero absoluto Y luego esta va a ir aumentando ¿No? La temperatura Entonces vean Que es distinta Ambas funciones Son totalmente Diferentes ¿De acuerdo? Entonces eso Por ejemplo En Esto se aplica mucho En termodinámica En fisicoquímica Son escalas Con las que trabajamos Todo el tiempo Para poder transformar Calcular las capacidades Caloríficas Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver otro problema A ver Aquí creo que tengo Veamos Ahí está La planeación La ejecución La gráfica Ah Ah ya Esto es para Para tabular los datos Vean Esto ya hemos visto Creo en la clase pasada ¿No? Le decía que con datos Reales Podemos obtener El modelo matemático Excel nos da Esa ventaja ¿No? De poder elegir El modelo Adecuado De modo tal Que la mayoría De los puntos Pase por esa Función elegida ¿No? Entonces esa es Otra forma De modelación De funciones También Ahorita lo vamos A ver En este caso Creo que tenemos Más Este Un minutito Voy a descargar La de aquí Del libro Esta es la Plataforma Del libro ¿Verdad? Así es que De ahí Sacan Igual Hay muchos Problemas Para resolver Libro Libro De Víctor De Víctor También el libro Este de Víctor Chungara Ustedes van a Encontrar Ahorita les voy A mostrar Libro ¿Verdad? 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 Aquí tienen Lo de geometría Analítica Por si no Recordaran Allá Los puntos De división La línea Recta Aquí por ejemplo Para la función Línea recta Les dije Que hay Tres posibilidades ¿No? Entonces Aquí vamos A ver Si hay Un problema Ya la ecuación Paralelismo Y perpendicularidad Distancia De un punto Una línea Recta Miren todo lo que Debieran aprender En geometría Analítica Aquí van a Encontrarla Igual Perfecta Circunferencia Circunferencia Parábola Toda esta primera Parte Ahí lo tienen Todo lo de geometría Analítica Chicos En el libro De Víctor Chungara Esa también Está en la En la Plataforma Me parece Que le subís Está ¿No? Tiene la Elipse Puntos de intersección Puntos de intersección A ver aquí Y ese fue directo No está Tiene la Tiene la no lo subí el libro la unidad de funciones creo que no está está aquí el libro de cálculo de steward pero el libro de chungara parece que no se las subí esas se las voy a subir también este libro de steward aquí hay un montón de problemas así que esto aquí pueden sacar bastantes problemas vamos a ver de aquí vamos a resolver los problemas para que quiero quiero que me entiendan bien esta parte a ver expresa la hipotenusa aquí tiene que estar límites y derivadas ya tengo aquí donde están los modelos matemáticos ahí está mire aquí están ven los principios para la resolución de problemas aquí también lo van a encontrar todo lo que les he explicado eso pensar en un plan cómo tiene que hacer establecer tales cosas ejecutar el plan mirar en retrospectiva esas son las cuatro etapas de la resolución de problemas en la página 76 eso lo tiene a ver esta esta vamos a resolver dice exprese la hipotenusa H control C control B dice exprese la hipotenusa H de un triángulo rectángulo con un área de 25 metros cuadrados en función de su perímetro entonces cómo planteamos este problema primero vamos a la etapa de comprensión con qué datos contamos qué datos tenemos a ver el área del triángulo el área del triángulo rectángulo es de 25 metros cuadrados 25 metros cuadrados y esta nos piden escribirla en función de su perímetro en función de su perímetro el perímetro en este caso este el perímetro de un triángulo rectángulo qué sería a ver aquí lo voy a dibujar tengo un triángulo rectángulo se llama triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos es de 90 grados ¿verdad? entonces aquí le puedo llamar por ejemplo a o si quieren le vamos a poner mejor Y esta le voy a llamar el lado le voy a llamar X Y Y y esta este otro lado ¿cuánto me dirá? ¿cuánto? le voy a poner Z por el momento porque eso luego en la planeación lo vamos a introducir ¿ya? entonces el perímetro sería la suma de todos sus lados entonces X más Y más Z ¿no? ese es el perímetro debemos escribir el perímetro el área en función de su perímetro y el área de un rectángulo ya vamos a la planeación en la planeación díganme ¿a qué es igual el área de un triángulo rectángulo? ¿a qué es igual? base por altura dividido entre 2 ¿no? entonces 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 tenemos X por Y dividido entre 2 ese es el área de un triángulo y el perímetro acabamos de ver que en este caso sería igual a X más Y más Z sin embargo por el teorema de Pitágoras en este caso se puede aplicar el teorema de Pitágoras ¿a qué es igual Z? ¿a qué es igual Z? a la suma de sus catetos a la suma de los cuadrados de sus catetos ¿verdad? entonces en este caso diré que Z es igual a la raíz cuadrada a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado X al cuadrado más Y cuadrado fíjense que aquí ya estoy insertando una nueva función Paulita págale de una vez ya más Y cuadrado págale págale de una vez más Y cuadrado ya entonces en este caso fíjense que ya estamos insertando una tercera ecuación tenemos una función principal la función secundaria que va a ser el perímetro pero esta todavía la vamos a expresar de otro modo bueno aquí nos dan el área nos están dando que es igual a 25 metros cuadrados entonces aquí voy a voy a escribir esta área no esta sería 25 es igual a X por Y dividido entre 2 ¿no? entonces en este caso esta sería nuestra ecuación principal o secundaria que tenemos que hallar exprese la hipotenusa dice exprese la hipotenusa de un triángulo rectángulo con un área de 25 metros cuadrados en función de su perímetro entonces aquí nos están pidiendo encontrar en realidad Z en función del perímetro ¿está bien? entonces esta sería nuestra ecuación secundaria de esta de esta ecuación podemos despejar Z que va a ser luego nuestra ecuación principal Z es igual al perímetro menos X menos Y ¿no? entonces en este caso tenemos Z es igual a P menos X menos Y y bueno por el teorema de Pitágoras tenemos esta otra relación creo que esto no nos va a hacer falta entonces de la ecuación secundaria que le voy a poner esta es la ecuación principal ya entonces ¿qué tenemos que hacer? en este caso habrá que expresar X y Y en función de una misma variable ¿no? entonces aquí por ejemplo voy a poder despejar de la ecuación 1 voy a poner de la ecuación 1 despejamos Y en función de X entonces ¿qué nos quedaría? de la primera función de esta ecuación secundaria esta le voy a llamar ecuación 1 y esta la ecuación 2 ya entonces de aquí voy a despejar Y en función de X ¿qué nos quedaría? 50 sobre X ¿no? Y va a ser igual a 2 por 25 50 dividido entre X esta esta variable la vamos a reemplazar reemplazamos reemplazamos Y en la ecuación 2 en la ecuación 2 entonces la ecuación 2 en este caso viene a ser esta Z es igual control C control B entonces en este caso el perímetro ¿cuánto nos da? el perímetro bueno esa es la variable Y nada más tenemos que reemplazarla esta es igual a 50 sobre X entonces nuestra función principal que es la de la hipotenusa esta hipotenusa ¿a qué es igual? la hipotenusa es igual sacando mínimo común múltiplo voy a hacer esta operación tengo en el denominador la variable X X por P me va a dar PX perímetro por X perímetro por X menos X por X X al cuadrado menos X al cuadrado menos X al cuadrado y menos 50 así es como nos quedaría nuestra función pero fíjense cuando nos dicen aquí escriba la hipotenusa en función del perímetro eso quiere decir que el perímetro es nuestra incógnita X será un valor conocido puede ser un valor conocido entonces bueno aquí podríamos insertar esta función Z sabemos que es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y podríamos de pronto escribirle esta ecuación en función de una sola variable pero vamos a seguirnos a lo que nos piden en el problema aquí nos están pidiendo encontrar la hipotenusa H de un triángulo bueno yo le puse Z de un triángulo rectángulo con un área de 25 metros cuadrados en función de su perímetro P entonces mi variable independiente va a ser el perímetro y mi variable dependiente va a ser H o Z como le llame no hay problema de acuerdo entonces en este caso ya estamos escribiendo esta esta hipotenusa en función del parámetro voy a escribirla como dice en el problema mejor ya déjenme borrar esto la la hipotenusa le está asignando la variable H no voy a mantener esto así entonces aquí tengo igualmente esta este perímetro va a ser igual a X más Y más H entonces de aquí resultará que puedo despejar la hipotenusa esta Z la estoy reemplazando por H entonces la hipotenusa es la suma de los cuadrados de sus catetos aquí esta hipotenusa esta Z viene a ser la hipotenusa H y la hipotenusa la estoy escribiendo en función del perímetro ahí está entonces lo que quiero que tengan claro en este en este modelo este es nuestro modelo matemático ¿no? este es nuestro modelo en este caso nuestra variable independiente es la este que se llama es es P este es el modelo matemático donde P es la variable independiente y H la variable dependiente ustedes se preguntarán ¿y qué es X? X puede ser cualquier valor constante que podrían darnos como dato ¿de acuerdo? pero hay que tener claro esto de acuerdo a la pregunta que nos hacen exprese la hipotenusa en función de su perímetro entonces en función de su perímetro significa que este perímetro es mi variable independiente y que la hipotenusa es la variable dependiente ¿listo chicos? eso por favor tomen muy en cuenta o sea ya en el problema nos están diciendo cuál es mi variable dependiente y cuál es la variable independiente ¿de acuerdo? entonces esta X la tendré que expresar no sé me tendrán que dar un valor numérico ¿no? por ejemplo si X es igual a 1 entonces voy a tener una ecuación de esta forma ¿no? entonces aquí mi única variable sería P es una función lineal ¿de acuerdo? todo esto va a ser un coeficiente y P es mi única variable ¿listo? ¿se entiende bien eso chicos? ahora si me hubiesen pedido escribir por ejemplo la hipotenusa en función de uno de los lados del triángulo rectángulo ah en ese caso por ejemplo no es lo mismo decir H en función de X que H en función de P en este caso por ejemplo si me dijeran escriba la hipotenusa en función de uno de los lados del triángulo rectángulo entonces que no sea la hipotenusa entonces podría haber escrito en función de X entonces sí voy a tener esta misma función pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que en este caso mi variable este la variable independiente entre X en este caso mi variable independiente sería X y P sería una constante ¿se entiende bien? chicos ¿qué diferencia hay entre estas dos? ¿quién me dice? ¿cuál es la variable independiente en esta primera ecuación en esta primera función? P y X es una constante puede tomar cualquier valor ¿no? o sea si tengo que hallar el dominio de la función ¿qué me dirían? de su dominio natural díganme primero ¿cuál sería el dominio natural de esta función? si no supiera de qué se trata esto ¿cuál sería su dominio natural? ¿hay alguna restricción para P? no no serían todos los reales pero el dominio real ¿cuál vendría a ser? ¿cuál sería el dominio real? ¿cuál? ¿existe perímetro negativo? no no entonces el perímetro será únicamente un valor positivo abierto en cero hasta el más infinito pero esto no le puedo poner hasta el más infinito porque sí en este caso me están limitando el área el área en este caso es de 25 metros cuadrados entonces en función de esa área el perímetro no va a poder tomar infinitos valores ¿no? entonces habrá que restringir considerando en este caso la el intercepto ¿no? con el eje x pues aquí tendría que ponerle un valor hasta el intercepto con el eje x hasta el intercepto bueno voy a ponerle un valor a cualquiera ¿ya? entonces de esa forma es como tendríamos que tomar en cuenta en este caso esta función ah pero si me pidiera h en función de uno de sus lados y estoy poniendo otra cosa este otro modelo que representa la hipotenusa la hipotenusa en función de de la base de la base del triángulo otra cosa fíjense esta era la hipotenusa en función del perímetro esta y es la hipotenusa en función de la base del triángulo entonces ¿cuál sería su dominio natural? ¿cuál sería el dominio natural? ¿cuál? es restricción todos los reales menos menos el cuero y en todos los reales menos el cero porque ahí ya tengo que restringir la variable x ojo por eso es importante que ustedes sepan traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico y vean que este problema se prestó para eso para que pueda darle la diferencia que hay si me piden esto y que si me piden esto otro ¿no? cuando escribo la hipotenusa en función del perímetro mi variable independiente es p esto es lo que me interesa analizar ¿qué valores puede tomar p? entonces son todos los reales en cambio aquí cuando escribo la hipotenusa en función de la base del triángulo ¿qué tengo que analizar? las x ¿qué valores no puede tomar x? para el dominio natural son todos los reales menos el cero ese es su dominio natural ¿y cuál sería su dominio real? ¿cuál sería el dominio real? ¿cuál? seguirían siendo todos los reales menos el cero o solamente valores positivos ¿valores positivos? claro x es la base del triángulo no puede tomar valores negativos ya que es una dimensión entonces tendrá que ir desde cero hasta dónde de cero a dónde al intercepto con el eje x que eso tendría que hallarla primero para determinar con certeza cuál es la la el valor real que va a tomar este dominio ¿de acuerdo? entonces cuidado con esas interpretaciones chicos es muy muy importante que consideren eso ¿ya? bueno en el en el en la plataforma ya les puse algunos prácticos algunos ejercicios a ver este un minutito voy a ver si tengo algunos ejercicios ya resueltos se los voy a subir igual pero aquí tienen esta tarea modelación de funciones vamos a abrirla ingeniera disculpe pero ya pasaron seis minutos de las once y media ya ya ahorita voy ya termino aquí fíjense este este práctico lo deben realizar para la siguiente clase intenten resolver estos diez problemas no cuánto les puse once problemas tienen once problemas para resolver hasta las de las Gracias.